Así que cuando se me acaba el contrato mandame un texto Si te llaman de nueva sala para jugar a style y jugaría Pero no puedo jugar para nadie, por que no puedo jugar para la... No puedo jugar, no puedo jugar 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 A ver, a ver Gracias pa No, te quieres morir Hay gente ahí Perfecto Te muevo bien, te muevo bien Lo se amaso Mágica, mágica, mágica ahí arriba del side Más delito Estoy rodeando su op Otro más, otro más Dos más, dos más Este es malo No están ahí Uno más, uno más Dos 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 Marca, Marca Marca el último, Marca ¿Cómo pega? Cuando cae una tocha increíble Se ve muy peor el otro juego Pero, corte, no iria a ver ¿Cómo les fue? Más La engasta trabada Da, que paja Jajajaja No voy a dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía. Chau. Che, pero pará, estoy en calentamiento. ¿En dónde voy? ¿A dónde vamos? Terror. ¿What? No entiendo. No, 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 esto es un V1 así para esperar. ¡No! A mí solo me pasa eso. ¡A mí solo me pasa eso! ¡Viene corriendo y me me anozco! ¡Crip, guacho, eh! ¡Crip! ¡Vinquila! ¡Noboscopea! ¡Al mejor! ¿Qué tiene que ver, boludo? Igual, claro, nos conmigo la pijita. ¡Burro! Acá me la hago rezo. ¡Ah, Gordo! Siempre fuiste el mismo gorro, arrogante de mierda. Hijo de puta, tomate, yo te la devuelvo. ¿Por qué te la voy a devolver? ¿Me la vas a devolver? Con tu pejota de los pasos a cualquier lado, boludo. Es bien, boludo. Qué bien que te lo de a Lucas, boludo. Pejota de mierda, boludo. Bien de mierda. ¿Por? Dame, 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 que estoy en la pausa. Cuando la gente se casó. Cuando la gente se casó. Cuando la gente se casó. Sorry, Tak. Llegame, tirame una acá, Lucas. Hey, sirvió. Está bueno, viste? Está bueno. Sirvió. No, no. Si me tengo que ir por fumar droga, gente. Ustedes piensan que yo cortaría el stream para fumar un faso de mierda. No sean boludos. No sean boludos. No sean boludos.